muchos de nuestros amigos y amigas seguidores nos preguntan cómo hacemos el harinado hasta yo lo hago para que quede como la palabra lo dice bien arenoso ahí bien firme y lo mezclo con el grano de maíz saborizado con vainisim cuál es la fórmula para que quede así muy fácil harina común dos porciones harina tipo polenta una parte dos tres cucharas de orégano o chimichurri dos cucharas soperas de azúcar y un buen chorro de vainisim agarro el agua del lugar en este caso del lago los molinos le agrego choclo amarillo grano amarillo el maíz saborizado con vainisim y lo mezclo hasta que quede con esta consistencia nada más ese es el secreto de la buena masa de repesca fishim